La Vota para las Mujeres ha ayudado a que muchas mujeres puedan asumir cargos y puedan aparecer políticamente como regidoras, como alcaldesas, etc. Pero todavía creemos que hay mucha tarea pendiente. No hemos logrado superar esta resistencia frente a la presencia de las mujeres. Y yo creo que yo como mujer en un cargo público, si bien tenemos mayor presencia de mujeres en el Ejecutivo, esta presencia todavía no se ha reproducido de igual manera en los gobiernos regionales. No hay ninguna mujer presidenta regional. El número de mujeres alcaldesas provinciales es mínimo. Entonces yo creo que darle la presencia a las mujeres, ¿por qué es importante? Primero porque las mujeres somos la mitad de la población de la Perú y por tanto tenemos que estar representadas en esa proporción también. Dar la oportunidad a las mujeres, a los jóvenes y a los pueblos indígenas implica reconocer que hay la necesidad de tenerlos presentes en las decisiones que más les concierne porque son los gobiernos regionales, son los gobiernos provinciales los que están más cerca de las demandas de la población. Las mujeres somos la voz. Las mujeres son los gobiernos regionales, 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 son los gobiernos regionales regionales, son los gobiernos regionales, son Gracias.